Amayri, it's the Game Changer, Latgani, y siento que puedo volar. Puedo volar, en el medio prendo un feel y puedo volar. Soy el mejor y el que me toque va a volar. Siento que puedo volar, hoy siento que puedo volar. Estoy más caliente que la luz solar y puedo volar. Baby, en tu fila si quiero me puedo colar. Siempre ando Roddy por ser quien me viene a sediar. Tengo que hacer vista mal, tengo otra frente del mar. Y como le llegue, todos van a volar. Te van a meter, como un marrón que de nuevo te van a meter. Te van a meter, los míos si tienen puertas de rifle para responder. Te van a meter, nadie te quiere, nadie se va a meter. Que yo ando con dos en mi carro y en donde te pillen te van a meter. Te van a meter, como un marrón que de nuevo te van a meter. Te van a meter, los míos si tienen puertas de rifle para responder. Te van a meter, nadie te quiere, nadie se va a meter. Que yo ando con dos en mi carro y en donde te pillen te van a meter. Te van a meter, ok, yo no brego con los Blue Jays. Le falto el respeto a la ley. Cómo baja el coso que un billete es fake. Que ya tengo el casco tostado como si fuera con flate y despecha el gay. Los mato en la calle, los mato en la music, los mato en la cancha y los mato en tu gay. Almighty, dicen que la tienes pesada. La punta siempre está rosada y escupe a tu baby como una cascada. Yo no sé si es que estoy salado o la suerte que tengo ya vino salada. Hasta escogí a amas y eras que arranqué ni buscando encontró la parada. Tengo las botellas pagadas. Pero yo no bebo capricho. No bebo eso, mi herma. Yo bebo mujer, te lo he dicho. Que los míos están pa' to' pa' ustedes. Que los tiros traspasan paredes. Y como te pillen van a hacer que vueles. Te van a volar. Mi herma yo prendo un feel y puedo volar. Soy el mejor y el que me toque va a volar. Siento que puedo volar. Hoy siento que puedo volar. Estoy más caliente que la luz solar y puedo volar. Baby en tu fila si quiero me puedo volar. Siempre ando ready por ser que me viene a sentiar. Tengo que ser vista mal. Tengo otra frente del mar. Y como le llegue estos van a volar. Te van a meter. Como me ronqué de nuevo te van a meter. Te van a meter. Los míos si tienen por de rifle pa' responder. Te van a meter. Nadie te quiere. Nadie se va a meter. Que yo ando con dos en mi carro y en donde te pillen. Te van a meter. Te van a meter. Como me ronqué de nuevo te van a meter. Te van a meter. Los míos si tienen por de rifle pa' responder. Te van a meter. Te van a meter. Nadie te quiere. Nadie se va a meter. Que yo ando con dos en mi carro y en donde te pillen. Te van a meter. Te van a meter. Oro de una botella. Pero yo no bebo capricho. Ja, ja, ja. Yo bebo mujer. Te lo he dicho. Te lo he dicho, baby. Que los míos tan puestos que ustedes. Que los tiros traspasan paredes. Y como te pillen van a hacer que vuelen. Te van a meter. El Mighty. The Game Changer. Oye, mi hermano. Yo soy el cambio de esta industria. Lo quieran aceptar o no. Sumprando con Custom. High Def. High Def. High Def. La Cani. La Cani. Carbon Fiber Music. Carbon Fiber Music. From Miami.